Y el expresidente de la refinería dominicana de petróleo, Ramón Alburquerque, recomendó al gobierno organizarse y prepararse ante una eventual variación en el acuerdo con Venezuela. Así lo consideró el ingeniero Alburquerque, ante la advertencia que hizo la agencia de calificación Moody's, en el sentido de que los países de América Latina y el Caribe que tienen acuerdos petroleros con Venezuela están expuestos en distintas medidas al riesgo si Caracas elimina o reduce su apoyo económico a esta iniciativa. Esto afectaría la finanza pública, sobre todo, la capacidad o la facilidad que tiene el gobierno dominicano de utilizar los fondos de Petrocaribe para los subsidios al sector eléctrico y para otras obras. Y en sentido general, las cuentas corrientes del país. La agencia de calificación advirtió de que su decisión se basó en unos desequilibrios financieros cada vez más insostenibles y un riesgo mayor de un colapso económico y financiero que bajó en diciembre pasado la calificación de la deuda de Venezuela. ¡Suscríbete al canal!